Así es el juego mecánico que se accidentó en la Feria de San Francisco. El aparato mecánico es operado por el grupo Atracciones García y hace unas semanas, a través de sus redes sociales compartió una galería fotográfica de su personal instalando todos los componentes de las máquinas. Aunque el juego mecánico recibe muchos nombres, Atracciones García lo llama Schlittenfart. Comúnmente es conocido como musical y su principal diferencia a las distintas variantes que hay. Es el diseño exterior y la forma de sus cabinas, pues los asientos hacen alusión a lo que la palabra que le dan nombre significa, pues desde el alemán es paseo en trineo. Una vez que se acciona el aparato, las personas en las cabinas son llevadas en círculos a altas velocidades y con música de fondo y más juegos de iluminaciones. Para hacer más intenso el paseo, tras unos minutos de vueltas hacia adelante, se hace una pausa para ir hacia atrás. De acuerdo con testigos y videos compartidos en redes sociales, el accidente en la Feria de Pachuca ocurrió porque alguna estructura del juego se venció, pero debido a que estaba en operaciones, el aparato se detuvo de manera brusca y por la velocidad a la que iba las cabinas se movieron fuerte, por lo que quienes iban en ella sufrieron lesiones al chocar sus cuerpos con las barras de contención que, si bien cumplieron su cometido de no permitir que nadie saliera expulsado, ocasionaron golpes, moretones y hasta posibles fracturas, pues unos asientos quedaron volteados y suspendidos en el aire. Luego de rescatar a los usuarios del juego mecánico Schlittenfart, autoridades de protección civil y organizadores de la Feria de Pachuca lo clausuraron y pasada la emergencia, se captaron cintas de acordonamiento para impedir el acceso de personal no autorizado.